Así es, buenas tardes, Senia, y de inmediato quiero compartirles la información del resultado de este Consejo de Gabinete realizado en el día de hoy. Un Consejo de Gabinete extraordinario hoy domingo por la situación con el huracán Iota. Debo indicarles que el Gabinete declara estado de emergencia ambiental por el paso de este huracán por el territorio nacional y se extiende el estado de emergencia ambiental para Colón, Darien, Los Santos y las comarcas de Gunayala, Madugandí, Emberá, Huonan y Huargandí. También en este gabinete se ha ordenado la reubicación inmediata de residentes de mano de piedra de San Miguelito por el peligro de un muro en la escuela Martín Luterquín, dadas las condiciones que imperan por las condiciones climáticas en el país. Sobre esto se señaló que la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Rogelio Paredes presentaron la situación del mal estado de este muro en la escuela Martín Luterquín y que representaba un peligro para los residentes en ese sector. Así que se le va a estar entonces dando la atención a estos residentes. También durante el gabinete se brindó un informe de TESA sobre el huracán Iota y cómo va a estar afectando a nuestro país. El Sistema Nacional de Protección Civil declaró la alerta roja para las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí y la comarca Nove Buglé y la alerta amarilla para el resto del país como medida de prevención por la inestabilidad del tiempo asociada a los efectos indirectos del huracán Iota. Este consejo de gabinete se llevó a cabo en el día de hoy en el Centro de Operaciones de Emergencia Alcoe que precisamente se instaló esta mañana aquí en la ciudad de Panamá pero también ya se han activado los COES en las provincias y comarcas para darle seguimiento a todo lo que digan las autoridades con respecto a esta emergencia en el país producto del huracán Iota. Les informó Kaira Saldaña, TVN Noticias. Gracias.